Aquí nos encontramos en el centro, en el centro de la ciudad, prácticamente aquí lo que es el Zócalo y pues vean acá lo que son ahora sí que las ruinas o parte de aquí de lo que es el Zócalo y pues aparte acá también de este lado pues tenemos más que nada como murales, vean aquí, son como murales y pues ahora sí que si tienen oportunidad de, ahora por ejemplo que es Semana Santa y no con un acá de este lado en el centro vengas a dar una vuelta que la verdad está muy bien aquí el lugar y pues vean aquí son murales y pues para acá de este lado pues está lo que es el Zócalo, vean para acá lo que es el Zócalo y pues ahora sí que prácticamente nomás es mostrar un poquito nada más de lo que es aquí pues parte de la Ciudad de México, pues vean aquí están los murales, todo aquí y pues aquí más que nada pues prácticamente aquí, vean acá y pues vamos aquí, lo vamos a nomás tantito amigos pues vean aquí amigos, pues están los murales prácticamente, pues aquí más que nada es de lo que es la esplanada aquí y pues vean ahí lo que es lo que es este, vean ahí, vengan aquí amigos, se pueden dar una vuelta esta es la bonita catedral, vean aquí nomás la catedral y pues aquí amigos pues nada más que se vengan a dar una vuelta aquí y si es que vienen verdad a visitar aquí en lo que es la Ciudad de México, si son de otros lugares y este pues para que vean más o menos y este, pues más que nada se trata de aquí los videos ya de que más o menos la gente, o sea poderles yo explicar este un poquito más o menos de los lugares así donde puedan venir, pues espero que se encuentren bien amigos, pues ya estamos a unos días de, bueno prácticamente ya de Semana Santa pues todavía vamos, estamos aquí por el rumbo de, bueno aquí en el centro histórico prácticamente estamos aquí cerca de lo que es el Zócalo, Zócalo es para allá y pues bueno aquí estamos este, no sé unas tres calles verdad y pues vamos aquí a probar unos ricos tacos o más bien una birria, birria, tacos de birria y pues este es un lugar que ya tiene pues este, pues ahora sí que ya mucho tiempo aquí ya había varias veces que había pasado pero este, ya los he probado la verdad los tacos muy, muy ricos, pero no este, prácticamente no había sido para grabar acá verdad pero pues bueno en este, ahora sí este, vamos aquí a ver nuevamente aquí de los tacos ven aquí pues este es un lugar que este, ahorita todavía es un poco temprano prácticamente acaban de empezar y pues este, vamos a ver ahorita a probar los tacos bueno amigos vean, vean, vean aquí nada más este, lo que es este, el consomecito, la birria vean aquí nada más, pues ahorita aquí este, se está, o así que se está aquí este, cocino todavía la birria pero vean aquí ya se ve, ya se ve rica la birria vean aquí nada más la, lo que es la carnita, lo que es de la birria pues aquí de este lado pues este, la preparación de los tacos amigos pues cuánto tiempo ya tienen aquí este, preparando estos ricos tacos de birria o esta birria mandé ya cuántos años tienen nueve bueno ya más o menos, ya tienen como unos diez años diez años no pues ya, ya vieron amigos aquí pues vean aquí, pues ahora sí que ya aquí ya tienen su clientela y todo suerte como les digo, tal vez un poco temprano pero la verdad pues aquí es un lugar muy concurrido la verdad porque la birria está deliciosa, la birria está deliciosa entonces este, nosotros vamos a probar unos tacos de birria y pues vean, vean aquí este, como la están preparando aquí es donde preparan los, los taquitos la birria incide de que, de que este, que parte de, de, o sea es del, del animal pues costilla, pecho costilla del pecho ah perfecto ajá pues en este caso este, que es este si, cabeza de red cabeza de red ok, pues amigos vamos aquí este, a probar unos taquitos aquí de, 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 de la cabeza de red pues más que nada aquí de, 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 este, del, del pecho, del pecho de la red más que nada pues vamos aquí a probar este, los taquitos y pues aquí un rico consomé vean aquí lo que es el consomé y pues vean amigos aquí este, pues ahorita también pedí mi, mi, mi vasito de consomé entonces vean, vean, vean aquí ahorita este, vean que rico se ve el consomé nada más aquí hirviendo, vean nada más ahí vean, y el consomé que fíjense y todavía este regalado el consomé, no hombre pues que, que más quieren amigos verdad o sea, te comen tus taquitos y este, entonces este, aquí lo, digan aquí los taquitos de, de la birria y con el consomécito no hombre, pues que más quieren pues ahorita vamos aquí a degustarlo amigos pues vean aquí nada más que ricura de, de tacos aquí pues ahorita vamos aquí a, a este, a degustarlo la verdad la carne se, se, se ve muy rica, está muy rica más que nada y pues la verdad se ve, está suavecita más que nada la carne pues ahorita vamos aquí a, a probarla y pues vamos aquí a, a este, pues vean aquí nada más y estos taquitos aquí y pues vamos a poner aquí su limón verdad para que este, pues ahora sí, para que sepa más rico y pues la verdad esta carne pues este está muy suavecita, yo le he visto como la prepara la verdad está, está muy, está muy rica y ya vieron ustedes como, como se está preparando ahí y, y aparte pues lo que es el consomé, híjole la verdad está muy rico y pues vamos aquí a, a seguir, a degustar esos taquitos y la verdad, pues vean aquí amigos la verdad esto, vean aquí nomás el taco pues la verdad está muy bien, muy buena proporción pues vean aquí pues la verdad amigos que está, esto está muy rico la verdad muy suavecita la carne y pues este, aquí vamos a seguir degustando ese taquito la verdad está muy rico y pues vean, vean aquí, este, pues nada más aquí lo que es la salsa salsa roja y pues este, aquí oye amigos y con qué, este, cómo preparan aquí la salsa roja y pues yo oyeron amigos aquí pues este la, la receta pues nunca la van a decir verdad pero pues ahora sí que la salsita roja se ve este la verdad está deliciosa ya le, ya le puse aquí la verdad está deliciosa la, la salsita y pues rico y pues vamos a ver aquí amigos la verdad pues vean aquí este lo que es la combinación de de lo que es el limón y el juguito de la carne y todo pues la verdad, vean aquí, vean aquí pues la verdad que este le da un sabor muy rico al taco y pues vean aquí y pues ahora vamos a probar también lo que es el consomé a rico amigos y pues la verdad están muy ricos y pues vénganse a dar una vuelta por acá la verdad está muy cerca de aquí del Zócalo y pues la verdad está aquí sobre la calle de las cruces entonces es en la calle de las cruces y pues la verdad este, este es a mi espalda está lo que es el Zócalo y pues está muy cerca aquí luego, luego está muy cerca la verdad y pues vengan, vengan aquí la verdad no hay pierde y pues vengan aquí entonces a disfrutar de estos ricos tacos la verdad de birria y pues vean aquí amigos y la verdad es aunque es temprano y pero ya hay un poco de gente pero pues más rato ya cuando viene la gente aquí a aquí a hacer compras o a pasear y pues vienen aquí a este, vienen aquí amigos están preparando aquí este birria pues vean aquí amigos aquí está este preparado lo que es la birria bueno aquí este ya para los taquitos y pues allá este tienen cabeza también y pues este aquí, aquí ahora sí que como quieran pedir como quieran ya sea de cabeza o birria verdad pero este ahorita todavía está cociéndose un poquito más la birria entonces este pero la verdad está vean aquí vean aquí que rico está aquí el consomé amigos y pues ya ven aquí la verdad está está rico los taquitos entonces aquí vamos a terminar aquí de de comer esos taquitos vean aquí nada más vean aquí aquí que ricos ven aquí nada más amigos ven aquí nada más que rica se ve la cara está suavecita la verdad que está deliciosa la verdad muy 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 recomendado aquí el lugar amigos entonces este pues aquí cuando anden vengan de compras a Zócalo o vengan aquí a darse una vuelta no olviden aquí de venir aquí a la calle de cruces cruces y este y aquí es este verniciano Carranza entonces este pues aquí a darse una vuelta y a probar esta rica birria esos tacos de birra cabeza y su consomé ya saben su consomé entonces ahorita vamos a terminar aquí vean aquí amigos vean aquí que rico se ve nada más el consomé vean aquí nada más vean aquí con su grasita ahora sí que prácticamente el consomé no tiene grasita pues no no está no está bueno no es que no sepa rico pero este la verdad aquí se ve más rico así con esa grasita guau pues vean aquí amigos nada más aquí están preparando aquí vean y para allá los taquitos y todo amigo pues aquí ya ya terminamos este la verdad están deliciosos la verdad los taquitos he pedido dos de cabeza y este y dos de birria y la verdad están deliciosos el consomé no se diga que quiere aquí al consomé hasta le ponen su este su salsita su salsita para que sepa un poquito más picoso le dio sabor más rico ya vieron ustedes el consomé la verdad está está delicioso está muy rico el consomé tanto los tacos como el consomé la verdad delicioso y como les digo la verdad yo ya ya he venido a comer aquí muy delicioso muy rico la verdad y pues este vean aquí vean aquí aquí hay banquitos para sentarse si quieren venir entonces este para allá está lo que es el zócalo es decir son como tres cuadras más cerca del metro el zócalo verdad entonces aquí no hay pierde como les digo ya saben que abajo les dejo la dirección y pues bueno amigos espero que les haya gustado el video y pues dense una vueltita aquí se anda por el zócalo o por acá más o menos ah pues ahí vamos a los tacos de birria y pues aquí no hay pierde no hay pierde la verdad está muy cerca pues bueno amigos como les digo ojalá que me puedan seguir apoyando con su like y pues no olviden también si les gusta dejar algún comentario y pues compartir sobre todo suscribirse hasta la vista y pues y y y y y